¿Qué tal amigo? Gusto en saludarlos en este inicio de fin de semana a traer la programación deportiva de Telemax transmitiendo capital deportiva desde el gimnasio unido desde Monterrey, Nuevo León, escenario de uno de los deportes donde Sonora brilló y se subieron al podio a nivel nacional. A nuestras espaldas el gimnasio donde se llevó a cabo las luchas asociadas y desde aquí vamos a tener el recuento y el saldo de los deportistas sonorenses a nivel nacional. Sonora cerró su participación en las luchas asociadas dentro de la Olimpia Nacional 2015 que tuvo como sede el gimnasio Nuevo León Unido de la capital región montana. El saldo para los luchadores fue de 8 preciosas de oro, 6 de plata y 15 de bronce. En el último día de actividades, la hermosillense Carla Vásquez se colgó el bronce en la categoría 30 kilogramos escolar al vencer a su adversaria Jimena García del Estado de México. Gracias por acompañarnos aquí en Telemax. Tenemos el gusto de platicar con Ángela Cristina Torres, medallista de oro en las luchas asociadas ya que venció a la queretana. Rápidamente, Ángela, pues muchas felicidades para que nos platiques cómo te sientes de llevarte esta preseda para ti y para Sonora. Pues bien. Platícanos un poco cómo estuvo el combate, te viéramos un poco ahí presionada antes de subir al colchón. ¿Cómo fueron los primeros segundos o minutos para ti? Pues pensé que iba a ser más duro porque me tocó el grupo fácil donde nomás duchaba una para pasar a la final y ella así sí me... no me marcó puntos pero... y también le gané por toque, pero se me hizo más fuerte que ella y a ella le ganó más rápido. O sea que las eliminatorias tuvieron un poco más, más fuertes que la gran final para ti en particular. Sí. Platícanos un poco cuántas peleas antes de la final pues te llevaste. Una. Una. O sea que dos en general fueron todas tu eliminatoria en esta justa nacional. ¿Cómo fue el trabajo antes de llegar aquí a Nuevo León? Pues estuvimos trabajando muy duro mañana y tarde en Semana Santa. Y luego la última semana también para el trabajo del peso o los que no bajaron de peso, la fuerza. Seguimos en los entrenamientos allá en Hermosillo y la verdad que se sentía esas ganas de llevarte la medalla, ¿no? Estabas un poco ahí nerviosa con el peso. Sin embargo hoy demostraste que esa preparación y esa disciplina allá en Hermosillo pues es el resultado de esta proceda, ¿no? Sí. ¿Y a quién se la dedica la medalla? A ver, platícanos. Principalmente a mis entrenadores. A ver, platícanos. ¿Qué sentimiento te da ganar esta medalla? Porque, bueno, por lo particular yo digo que si no hubiera sido por ellos, por tenerme la confianza, tenerme la confianza de traerme y luego dejarme competir y entrenarme duro siempre, estarme prestando atención a los entrenamientos, que no esté flojeando y pues a mí se me hace más importante mis entrenadores antes que nadie, antes que a mí. Hay luchadoras, Ángela, en el Senar no concentrada de Sonora. ¿Te gustaría en un futuro también estar concentrada en México y participar en un evento internacional? Pues sí, dicen que hay mejores entrenamientos y te acostumbras a la altura, ya que vas al, bueno, para mí es lo normal, ya no te cansas y nosotras como estamos muy abajo, cuando vas a la altura te cansas muy rápido y ahí no porque te vas acostumbrando. ¿Qué es lo que te dijo Carlos Solea antes de la gran final? Platícanos un poco, ¿qué es lo que se dice antes de la pelea de la final? Pues que le eche muchas ganas, que yo puedo, que él confía en mí. Platícanos un poco del recibimiento de tus compañeros aquí en este gimnasio, ¿cómo fue después de haber sabido que saliste victoriosa en esta pelea? No, pues me felicitaron. Tenemos el gusto de platicar con Carla Vázquez, también medallista de bronce en la Olimpiada Nacional 2015 de luchas asociadas. Pues Carla, platícanos un poco, ¿cómo se siente de subirte al podio con una medalla de bronce después de derrotar a la representante del Estado de México? Platícanos un poco, ¿cómo estuvo la pelea para ti? Estuvo bien, pero un poquito mal y pues gané el bronce y estoy feliz. Tu segundo año, Carla, platícanos un poco, ¿cómo fue el trabajo hasta llegar hasta aquí, hasta Monterrey, previo, durante el estatal, el regional y ahora en el nacional? No, pues estuve bien en la nacional pasada, pues perdí y como ahora vengo a competir en la nacional, ahora tuve fuerza, entrené duro y vengo a ganar. Oye, pues ¿qué se siente de regresar a casa con una medalla de bronce? ¿Qué le vas a decir a tus papás, a tus compañeros de escuela? A ver, platícanos un poco. No, pues que gané la medalla y me siento feliz por estar entrenando y estar feliz. ¿Había nerviosismo, presión en los primeros combates? ¿Cómo te sentiste? No, pues en la primera peleada me sentí un poquito nerviosa, pues ya en la segunda entré duro, como me dijo el entrenador bronce y así, y me dijo, faltan dos puntos, me dijo. Y fui por los dos puntos y gané y pues ya la tercera la perdí, ya la segunda me dijo, ¿está llorando? Y me dijo, me está llorando, me dijo, ven, ve por la de bronce, me dijo. Y ya pues yo, ella misma casi se volteó y yo pues la pegué, se me fue y la volví a pegar, la volví a poner como para pegar y otra vez se me volteó, pero ya la última la pegué. Carla, ¿qué diferencia hubo entre la luchadora, el Estado de México y las con las que perdiste para ahí por la preciada de oro? Platícanos un poco, ¿qué tanto había de diferencia arriba del colchón? No, pues bien y estar atenta en el colchón, mirarla y ganar. Pues platícanos un poco, es tu segunda olimpiada, ¿no? ¿Cómo vas a seguir entrenando? ¿Esto te va a servir de motivación para ti y tu familia para seguir entrenando luchas? No, pues decirle a mi familia que yo quiero entrenar y que voy por la medalla de oro el otro año que venga y entrenar duro. Continuamos con más de las acciones de las luchas asociadas y tenemos el gusto de platicar con Carlos Salea, entrenador de Sonora en el evento a nivel nacional. Carlos, para que nos comente, pues ya se cierra la participación de Sonora en el estilo libre con la medalla de bronce de Carla Vázquez. Platícanos un poco, ¿cómo estuvo el desarrollo en la rama femenil? Pues estuvo muy difícil, ya que todos los estados traen un gran nivel. Ahora ya todos los estados tienen participación en el medallero, ya no hay equipos débiles, todos son equipos fuertes. Entonces, pues tuvimos tres ausencias importantes nosotros por lesiones, que eran medallas casi seguras, ya que están en selecciones mexicanas. Pero gracias a Dios salió el resultado y pues en general nos fue muy bien ya con estas ocho medallas de oro. Platícanos un poco con estas niñas que a lo mejor eran su primera ocasión o segundo año participando en este tipo de eventos. ¿Cómo se trabajó con estos jovencitos? Pues se trabajó, pues que todavía están en base, ya que ellas todavía no entran en la categoría, están por debajo de ellas. Todavía le quedan tres o cuatro años en la misma categoría, ¿no? Entonces, le estamos dando una base para ya cuando empiecen a competir ya en verdaderamente su categoría, ya lleguen al 100%. Al regresar de la pausa comercial aquí en Capital Deportiva tendremos más detalles de lo que está aconteciendo con los deportistas sonorenses en la justa nivel nacional con sede en Monterrey, Nuevo León. Pausa y continuamos. ¡Gracias!